En el Bernabéu, tío, pero qué falso es esto, tío Bueno, chavales, estamos en la Eurocopa, en el Bernabéu, como podéis ver Muy verdadero todo Es lo que pasa por jugar en el FIFA, chavales Yo quería jugar en el PES, pero bueno Bueno, poner ahí abajo la porra en los comentarios para el partido de este mediodía Aquí en la hora española, supongo que en otros países, pues, será por la mañana Así que bueno, vamos allá Hombre, lo bueno es que han puesto... Si jugamos de día, así que a las 3, eso es verdadero Bueno, pero bueno, la verdad es que mis suscriptores prefieren FIFA 17, la mayoría FIFA 17, eh O sea, FIFA 17 Ojo que ya estamos pensando en el nuevo FIFA, chavales Ya estamos, ya ¡Ozanahorio! Luego, cuando salga el FIFA 17, pondremos modo carrera FIFA 16 Que chup, me pasa lo mismo O FIFA 18 No, yo... me pasa al revés ¡Oh! Está jugando de Gea, eh Él opta ahí por poner a de Gea Yo creo que jugar a de Gea, ¿no? ¿Hoy? No sé ¿Cómo está el euro? No sé ¿Me ha dejado con el pechaco o qué? MSN arriba Morata, Nolito y Silva Están los tres ahí Yo tengo mi N ¿N? ¿Qué es NECID? Vamos, va Vamos a España, eh, hostia Vamos, Nolito Hoy va Hoy va ¡Eh! Falta tuya, desgraciado ¡Nolito! ¡Eh! Nada, nada, nada No sé si que... Un penalti, tú Es NECID Bueno, sí, no sé si... Aquí ya me va a costar ganar más Con el pen, no sé ni por qué Pero sí, va a ser así ¡Fabrega! ¡Uh! ¡Qué porra de Fabregas, eh! Madre mía, Seabok El capitán Hay que decir que República Checa No tiene nada, eh O sea, tiene a Chek y... Y ya está Hostia, tira Chek, chaval Pues ya vas que sobras Ya vas que sobras, tú O sea, ya vas que sobras Bueno, y tengo... Tengo por aquí a Rosiki Pero vamos, este está más viejo ya Y vas que sobras Vas sobrado, hombre ¡Morata! ¡Rajuego! ¡Bien! ¡Hola, Chek, tío! Si te habías vendido Ya lo sé Me había vendido Se había vencido Me ha vendido Se ha vendido Chek con ese... Se ha vencido Se ha vendido también Se ha vencido, hermosa Se ha vendido O sea, pensaba que se llamaba Puyol ese Ahí es Pudin Pudin Oye, ¿qué pasa, República? ¡Silva! Bueno, tú ¡MSN! ¡Macho, macho! El Brasil ese ¡Blasil! ¡Ganario! Por cierto, ayer eliminaron a Brasil De la Copa América Ya, ya lo sé ¡Bliiipa! Pensé que está jugando así En un juego cuadro buena Toma ¡Hop! ¡Ahí estamos! ¡Uy, buah! ¡Rabitro! ¡En la boca! Y no hay mans ¡Hola! ¡Silva! Cuidado que en Silva viste la falta, ¿no? Que marcó Sí, pero bueno Es que, tío A ver ¡Fabricas! ¡Uy! ¡Hola, chaval! No sé si se le ha parado O ha dado en el palo El palo, pero es un cerdo ¿Por qué? Por mover la barrera ¿Os ha seguido un cerdo Por mover la barrera? Sí Eh... Hay una ley entre nosotros dos Que no se puede hacer eso Porque si no, no entra ni una ¡Busquets! ¡Qué bien! Vale, bien, bien, bien ¿Cómo tal llego ahí con Busquets, sabes? Muérete, tío, o algo Muérete, dice Mira Y grita, ¿sabes? Bien, con despeje Vale, no se me escuche nada Jordi ¡Eh! ¡Vamos, Necid! ¡Eh! ¡Roja! ¡Pilota! Pero si me has matado tu banda ¡Y ni esta! ¡Y ni esta! Nada, nada, nada Madre mía, el vidro está muerto Salak Escalak Tío, árbitro, tío El Juanfran ese es un cerdo, eh Está loco ¡Oh, Juanfran! Un rosique ¡Akrexi! ¡Akrexi! ¡Oh! ¿Por qué no ha llegado? ¡Nolito! Vamos ¡Fabrigas! ¡Vamos! ¡Vamos, Murata! ¡Ahí va, Murata! ¡Ojo! ¡Nolito! ¡Qué buena, tío! ¡Joder! ¡Nolito con el 22! Aquí el juego, tío El partido Dura baja en el pez Sí, te lo he dicho Y pongo nueve minutos Me has puesto cinco Lo vas a caer que duran más ¡Uy, Silva! ¡Aaah! Oye, pues 0-0, eh De momento estoy cualado Yo creo que irán así, eh También en este minuto Y la vida real No, yo creo que no Madre mía ¡Nolito, tío! Bueno, venga, va A ver si marca Vamos a llevar un golito ¡Toma! ¡Joder! Pero si es con esos controles Que vamos a marcar Voy a ir a samba ¡Fobrigas! Nada, nada, nada ¡Hasta con la foda, tío! Es que... ¡Jajajajaj! ¡Jajajaj! Se veintitrés check Con... República Vámonos Si no ponen ya Ni los dos sale Pues... Vámonos un poco Con buen agujet ¡Vamos! ¡Ah! Murato, tío Vamos Vamos Vamos, que es un 945 Dice que este es un viejo Rosiki Venga, anda ¿Dónde vas? ¡Hola! ¡Albitro! Primera parte ¡Joder! Y vamos 0-0, eh Bueno, vamos con la segunda Yo no hago ningún cambio, eh Yo sí Lloro ¡LUCAS VÁZQUEZ! ¡LUCAS VÁZQUEZ! ¡Ratas! ¡Muyo! Vamos, Busquets Pero tuyo es la velocidad Vale Vale ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Arbitro, tío! ¡Oh! ¡Es que no me jodas, tío! ¡Es que eso sí la pita y la mía no, tío! Y se traje ¡Cómo en el PES! ¡Puta roja! Ya no me gana Ya no me gana ni al NBA Ni al PES Pues ya te gana el NBA Ni al FIFA Y yo también Tanto será Era un decir, tonto ¿Pero ese qué? Willyrex, tío ¡No sé qué! ¡Vamos! ¡República! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Oh, lo de Gia se ha matado contra ese! ¡No, no! ¡Se ha matado el mío! ¡Oh, la! ¡Madre mía, árbitro! ¡Si lo ha ido a matar, el desgraciado! ¡Eso es roja, árbitro, tío! ¡Sácalo, tío! Me das tú y yo no te voy a dar ¡Se ha cargado a Modric, tío! Bueno ¡Roseki! ¡Hala! ¡A la calle, Jordi Alba! ¡Pero qué falso, tío! ¡Qué falso dice, eh! ¡Oh! ¡Qué bien iba, tío! Sí ¿Y qué le ha pasado? Porque ya no iba bien Cuando ha llegado allí No, digo A ver si se va a tirar ¡Vamos! ¡La del FIFA 14! ¡La del FIFA 14, tío! ¡NECIT! ¡Qué gea! ¡Ja, ja, ja! Tío, qué mal... Es que eso no lo tienen que arreglar, tío Es que no puede ser ¡Lucas! ¡Es que es madre mía el cerdo! ¡Oh! Bueno ¡Árbitro, tío! ¡Por favor! ¡Están matando a Rosiki, tío! ¡Lo están matando todo el rato! ¡No puede, España! ¡Cómo pone al jugador el cerdo, eh! ¡Ya acaba el entrao ahí! ¡Es lo mismo que mover la barriga! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Me ha tocado! ¡Pero por qué voy saltando obstáculos! ¡Es que me va a ir a matar ahora! ¡A mí! ¡Míralo, tío! ¡Es que va robando uno, tío! ¡Por ahí! ¡Va robando uno! ¡¿Qué le ha pasado?! ¡Joder! Bueno Voy a matar a alguien ¡Jug! ¡Jug! ¡Arbitro, tío! ¡Es falta mía, eh! ¡Hombre, no! ¡Nolito! ¡Joder! Encima lo hacen un caño No llega, no llega ¡Es Bartolo! ¡Se queda todo planchado en el suelo! ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡Qué tal! ¡Joder! ¡Qué buena! ¡Qué limpia! ¡Madre mía! ¡Aparece la madre en el vídeo! ¡Ahora vengo! ¡Cachondeo! ¡Va un lolito! ¡Tú ya! ¡No puedo, tío! ¡Vale a España! ¡No puedo porque soy mejor que tú en el FIFA! ¡Anda! ¡Zotos huevos! Yo te gané en el PS y lo hacía 8 meses que no jugaba ¡No te jodas! ¡El PS es el PS, esto es el FIFA! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Venga, hasta luego, eh! ¡Bocachancla! ¡Sí, pero lo que ha hecho, chaval, eso! ¡Pero si es que madre mía, tío! ¡El cerdo! ¡Encima tengo uno menos! ¡Ah! ¡Eso es porque tú has querido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, tío! ¡Me marcan! ¡Oh! ¡Esto es! ¡La magia! ¡Con todo! ¡Me he dado con todo el ventilador en la mano! ¡Hala! ¡Y me sale sangre! He hecho una herida, tío Lucas Va a morir Oh, me da enemiga, tío Pero si la ha cazado por... Mira Se hace sangre Una herida, tú que es Un grano, ¿eh? Vamos Tío, es que eres un cerdo Bien, check, bien Va, cuatro minutos Aguantamos, república Joder, macho Aguantamos, aguantamos Autobús Madre mía Bueno Si se me engancha, árbitro Busquets contra todos Tú, tío No me deja ni hacer el pase, árbitro Madre mía Madre mía Cuatro minutos Es que se queja el lugo, el cerdaco, ¿eh? Si no te hago falta Vamos ¡Oh, no! Pero madre mía Madre mía, qué cerdo, tío ¡Vamos! Autobús ¡Vamos! Y le gano con república, checa Y yo con Ucrania, Alemania Bueno, chavales Pues vamos a dejar por aquí el vídeo No os olvidéis de dejar el like Si queréis más Tanto en mi canal como en el de Saoq Así que nada Nos vemos en la siguiente Adiós Hasta la próxima, chavales Bye, bye